Bueno, y vamos a hablar un poco de los números de la pobreza, ¿no? Se conocieron algunos datos que tienen que ver con la Universidad Católica Argentina, ¿sí? Que siempre son tradicionales, vienen un poco a contramano, ¿no es cierto?, de los otros datos, vienen siempre de atrás, pero reflejan lo que dice la encuesta permanente de hogares. En una palabra, lo que la UCA está dando, ¿no es cierto?, a través de su observatorio social, son los números oficiales que está publicando el INDEC. Sí, nosotros hemos previsto de dos placas como para ver, ¿no es cierto?, cómo se han reflejado estos números, los cuales están dando la situación a la finalización del primer trimestre del año 2024, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo se puede llegar a comparar estos números, digamos, con lo que sucedía en el año anterior, digamos, también, para ver algún tipo de comparación, ¿sí? Vamos a ver si me puedo... A ver, ahí tenemos los datos de la pobreza, ¿cuáles son estos números? Primer trimestre del 2024. Esto es lo que estábamos hablando de este crecimiento tan intenso que ha tenido, ¿no es cierto?, la pobreza en el primer periodo de Javier Milei. 54.90% de pobres, 20.30% de indigencia. Estamos hablando de que uno de cada cinco personas son indigentes. Acá se abre el mayor de los interrogantes, porque decís, esta política con un ajuste muy fuerte, ¿se puede aguantar? O sea, estamos hablando que más de la mitad de la población es pobre hoy en la República Argentina, pero que un 20% es indigente. Bueno, este es el marco que le quita sustentabilidad probable al ajuste que se está haciendo. Acá están las preguntas que hace el FMI, acá están todas las observaciones, es decir, ¿este ajuste salvaje que se lleva es tolerable? ¿Estos números son tolerables? ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Que ya lo hemos terminado, no está en los números, pero todos sabemos que han sido meses de una fuerte recesión. ¿Cómo va a impactar en esto? Bueno, es el otro interrogante. Ahora, ponemos a propósito el cuarto trimestre del 2023. ¿Por qué? Porque esto está reflejando también cómo recibe el gobierno Javier Milei. Esto es lo que le deja Alberto Fernández. Hablamos de una pobreza del 45,20% y la indigencia 14,60%. Usted dirá, sí, está bien, Javier Milei la aumentó. Ahora, ¿se puso a ver usted la inercia que trae de atrás? Fíjese que el gobierno de Alberto Fernández, en el primer trimestre, o sea, al 30 de marzo del 2023, tenía 29,60% de pobreza y hasta el cuarto trimestre la lleva a 45,20%. O sea, 16, 15,80% más en el año 2023, desde marzo a diciembre. Fíjese, la indigencia de 6,80% la lleva a 14,60%. O sea, ¿esto qué indica? Que el último gobierno de Alberto Fernández ha generado una multiplicación de la pobreza muy grande. ¿Esto es hereditario para Javier Milei? Sin duda que tiene una inercia. ¿Qué hizo Javier Milei? ¿Profundizó esto? Y sí, seguramente que sí. Pero los números verdaderos de la política del actual gobierno lo vamos a ver con seguridad en el segundo trimestre. Vamos a la otra placa que preparamos. ¿Dónde son los peores índices de pobreza en la República Argentina? Los peores, resistencia, 79,50%. Acá hablamos de gran resistencia, estamos hablando, por supuesto, de Chaco. Formosa, 72,10% de pobreza. La Rioja, 68%, uno de los gobernadores que más problemas tiene internamente. De hecho, está pagando con bonos provinciales los sueldos. Santiago del Estero, 67,10%. Acá hago un punto aparte. Y fíjese que lo saqué a Santiago del Estero de lo que es en las provincias del norte para mostrarlo entre las peores. ¿Por qué? Porque Santiago del Estero siempre es noticia por los bonos que paga. Ahora, hace poquito, pagó un bono de 300.000 pesos en el mes de junio, ¿sí? Un aguinaldo extra. Y es noticia por todo esto. Pero es la provincia que peores sueldos paga. Es la provincia que más superávit tiene en el sentido de que tiene plazo fijo para pagar tres meses completos, ¿no es cierto?, de coparticipación federal. Y sin embargo, fíjese lo que es la cantidad de pobres que tiene en Santiago del Estero. Concordia, 67. Concordia, históricamente, siempre fue la que encabezaba este grupo tan malo. Digamos, bueno, hoy está quinto empezando de arriba para abajo. En el norte, Tucumán 60.20, Salta 56.80, Jujuy 54.10. O sea, estamos un poquitito abajo de lo que es la media. ¿Cuáles son los menores? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25.40, Santa Rosa 36.20, Neuquén 36.80 son las que menos pobreza tienen. Índices que, la verdad, fíjese que le ponemos menores, ¿no? Vamos a decir los mejores porque no se puede hablar de mejores cuando hablamos de pobreza. Números que nos interpelan a todos son realmente muy malos. Lo que es peor que para el segundo trimestre del 2024, que lo vamos a analizar dentro de un tiempo, las expectativas no son las mejores, lógicamente. Todos sabemos que abril, mayo y junio han sido meses de recesión. La actividad económica cayó. Cuando cae la actividad económica, lamentablemente, se refleja acá. Esto es lo que nos hace preguntar, ¿es sustentable esto? La gente lo sigue aguantando. ¿Cuánto tiempo más? Pregunta que hoy no tiene respuesta.